Dos tacos y medio y me quedé así de no, 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 estoy como con la sensación de querer comer mucho y no desperdiciar comida porque pues es injusto, pero de verdad mi cuerpo pues no me da, la verdad es que creo que fue una excelente comida para regresar y tocar tierra mexicana, de verdad los tacos están muy ricos, yo creo que este fin de semana me voy con otra bola de amigos y otra vez le damos ahí porque sí están muy, están deliciosos. Bueno, fueron 13 semanas de esta quinta campaña de Survivor México y bueno, creo que a mi gusto he cubierto las tres, desde la tercera, cuarta, la quinta y creo que esta es la más polémica que se ha visto en las que yo he estado por lo menos, debido a todo el tema de John Woods, a todo el tema este de los papiros, que bueno, estudió de pieza a cabeza el reality show, pero creo que tú fuiste una de las participantes con un perfil que dejó que todos jugaran, que todos se dijeran, que tú dejaste que pasara todo lo que tuviera que pasar entre ellos y bueno, lograste tu objetivo que fue llegar a la final y llevarte este premio, ¿no? que es un buen incentivo. Sí, a ver, o sea, muchos dicen, o sea, porque ya me estuve ahí metiendo en comentarios y todo, dicen que yo me pasé desapercibida, pero es parte de mi estrategia, o sea, yo no me metí en polémica, a mí me querían lanzar de Capitana desde la semana 2 y era, bueno, espérate, o sea, no, yo no quiero estar en el foco de las personas porque a mí me gusta estar así como desde atrás, pero que se escuche mi voz y que se escuchen mis propuestas, entonces, en realidad, esa ha sido mi estrategia y el ver que John iba y venía con sus papiros, pues también decía, bueno, nos está sirviendo porque a jaguares nos sirve y veíamos más divididos halcones, entonces, pues, pues la verdad es que nos sirvió sus estrategias. Ya una vez que se fue a halcones ya era como de, ah, ya, eres nuestro contrincante y puedes hacer esas jugadas ahora con nosotros, ¿no? Pero sí, yo también me aventé varias temporadas de Survivor y sí, creo que es de las más polémicas que ha habido justo como por este, por estos personajes que hubo, pues, unos que entre desapercibidos y no, unos que no se creía que iban a llegar tan lejos o unos que se aferraron demasiado, o sea, como que hubo, hay muchos altibajos, pero la verdad es que se me hace interesante cómo sucedieron las cosas, pues. Esme, esta alianza con Gabi se dio desde el inicio, vimos que hicieron un match prácticamente desde que comenzó esta nueva campaña, pero ¿cuándo fue el momento en que dijeron tú y yo a la final? O sea, tú y yo vamos a ser aliadas, ¿cómo fue la plática? ¿En qué momento sucedió esta alianza? Que, bueno, al final sí fue y resultó positiva, ¿no? Para ambas. Mira, la alianza con Gabriela tal cual, va, voy a quitar alianza porque en realidad fue una amistad y entonces ahí fue mucho más fuerte y ya no pudieron hacer nada tal cual. Entonces, en la amistad empezó como al día dos, día tres, y ahí es como que se fue transformando y se fue haciendo mucho más fuerte. Gabriela en la semana dos se acercó a mí y me dijo, la verdad es que yo ahí como que siento algo y yo me veo, o sea, me veo contigo y con Lobo en la final. Y yo, ah, muy buena propuesta esto. Ya después pasaron otras cosas ahí que no nos empezamos a llevar con Lobo y ya como que eso ya quedó de lado, pero pues Gabriela y yo seguimos la amistad y seguimos diciendo de que, hey, a la final, a la final, a la final, y se cumplió. O sea que en primera instancia el tercer participante o bueno, integrante de su grupo era Lobo y no era John Woods, porque bueno, ante cámaras vimos que John Woods estaba como que muy pedado con ustedes, las protegía mucho. De hecho, cuando pasó a Halcones les dijo, ustedes sigan compitiendo normal, ¿no? Se estaba haciendo un doble agente. Entonces, ¿cómo fue que cambiaron a Lobo por John o si cambiaron a John por Lobo? No, hubo unos días en los que éramos los cuatro. Entonces, la verdad es que funcionábamos muy bien porque, a ver, este, Lobo y John Woods eran como, voy a llamarlo así como, pues, los líderes y las personas fuertes físicamente. A ver, o sea, en Jaguar es que todos éramos líderes, todos escuchábamos y opinábamos, ¿no? Entonces, ellos dos eran como quienes eran físicamente más fuertes y quienes se lanzaban al principio. Y Gabriela y yo, de parte de mujeres, éramos lo mismo. Entonces, como que nos uníamos y hacíamos la propuesta para cada circuito. Y como que eso como que nos llevó más también como hacia esa alianza que nunca se dijo alianza, o sea, pero estábamos ahí como los cuatro. De repente ya nos empezamos a separar de Lobo y quedó John Woods, pero también luego empezó ahí con sus marañas y ya. O sea, ya las cosas como se transformaron y quedamos Gabriela y yo. O sea, tal cual ya cada quien como que empezó a irse hacia otros lados. Pues, bueno, John Woods y Lobo y Gabriela y yo nos mantuvimos. Esme, llega la fusión, llega este duelo de eliminación, este juego de extinción entre Lisbeth y la maestra. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó por su mente en esa votación, en esa serie de votaciones que, bueno, mientras ustedes estaban comiendo, mientras ustedes estaban degustando la comida, sus dos compañeras estaban peleando un lugar? Yo me sentí como en una obra de teatro, pero fue de verdad fue algo muy doloroso que quizá no se alcance a ver, pero era muy doloroso estar queriendo comer porque necesitábamos comer y disfrutar como ese banquete y todo. Pero saber que había dos personas enfrente de ti luchando por su sueño era, no sé, o sea, era un sabor, era agridulce pues. Fue doloroso ver que Liz perdió, luego también me quedé pensando, a ver, si me hubiera como concentrado en su juego, quizá hubiera visto la pieza que le quedó, o sea, como que me quedó esa duda y fue un pues, pues lo siento, o sea, plan, ella tampoco se dio cuenta, o sea, yo a veces me agarro de responsabilidades que no son mías, pues, pero pues las cosas así sucedieron, la verdad es que sí me sentí como entre la espada y la pared, pero pues así fue el juego y tuve que entrarle a comer y tuve que entrarle pues a lo que pasara en ese juego de eliminación. Esme, vimos en los últimos tres juegos previos a la final que, bueno, tuviste ahí un percance, ¿no? Creo que fue un tema de ansiedad. Sí, fue un ataque de pánico y ansiedad. Ok, fue ya por la presión, fue por el estrés de tantas semanas, fue la acumulación de tantas emociones en más de dos meses de competencia, lejos de tus familiares, o qué ocurrió ahí? Fue la acumulación de todo lo que has mencionado, este, yo me presiono demasiado, o sea, soy una persona que siempre me estoy exigiendo demasiado y, claro, o sea, siempre di lo mejor de mí e incluí un poquito más, o sea, siempre daba un poquito más. Y el ver que la segunda prueba no se me dio, ahí, desde inicio dije, mínimo aquí ya Rasta me ganó, dos puntos contra uno si es que alcanzo el tercero, ¿no? Entonces, desde ahí como que ya empezó muchísimo la ansiedad, incluso en la segunda ronda me da un ataque de ansiedad, pero lo tengo que cortar porque, pues, ya estábamos en ceremonia y no quise ser irrespetuosa, pues. Corto el ataque de ansiedad, me voy a ceremonia y celebro con Rasta, le felicito y todo. Pero entonces, la acumulación de todo eso, más el cansancio extremo y que llevé más allá del límite a mi cuerpo, o sea, duré casi 25 minutos estando agarrada como koala, nada, o sea, mi cuerpo dijo, bueno, pero ya no puedo más y ya no pude como detener ni un segundo mi ataque de ansiedad y fue ahí donde ya todo, pues, explotó. Bueno, dentro de todos estos circuitos que comentaron, más bien que concursaron ustedes, sería una situación con Toñita, ¿no? La lesión que se produce en ese, en ese, es como de arrastrar y todo. Varios participantes a los que hemos entrevistado, obviamente principalmente a Alcones, que fueron los que salieron, dicen que, bueno, sí hubo como tal, esa como manera, ¿no?, de debilitar al rival. Entonces, tú eras jaguar, tú empezaste como jaguar, eras jaguar en esa prueba. Entonces, ¿qué escuchaste? ¿Qué nos puedes decir sobre esta teoría que tienen tus rivales a final de cuentas? Claro. Mira, sí hubo como una polémica ahí porque sí, pues, se vio dañada Toñita y al instante después Edwin. Entonces, siempre empezaron a decir que éramos unos cochinos, que esa técnica qué, y que, pues, empezaron ahí como a discutir. La verdad es que yo, o sea, trato de siempre ser buena competidora. En ese momento también yo estaba como muy prendida y era un, oye, o sea, yo pensaba, ¿no?, de que, oye, o sea, si te están jalando y te está doliendo demasiado plan de que ya te vas a fracturar o algo, pues, suéltate, ¿no? Digo, yo no estuve en esa situación, no sé qué hubiera hecho yo, pero en ese momento eso pensaba. Ahora en retrospectiva digo, pues, quizá no fue la mejor manera o la mejor técnica de abordarlo porque, pues, los resultados están ahí. Pero, a ver, o sea, en el momento le tienes que entrar al juego, ¿sabes? Y se te nubla la vista muchas veces y es un tengo que ir así, tengo que hacer esto. No te da el tiempo como para pensar más allá. Entonces, tienes que resolver las cosas rápido. Ok, Esme. Y, bueno, ya en la ceremonia, en las ceremonias después de la fusión, ya con los oyentes, ya con estos ex-participantes que, bueno, dieron de qué hablar, Ceci Paul, Lisbeth, principalmente John Woods y, bueno, varios ahí altercados que se dieron durante estos consejos tribales. Tú como participante, ¿cuál es tu pensamiento cuando se están diciendo de cosas y que, bueno, o sea, no eres tú la que tiene ahí el problema, ¿no? A lo mejor era Gaby, a lo mejor era el chino, a lo mejor era Lobo. Y, bueno, el más sonado en los últimos días que Rasta. Esta pelea de John Woods con Rasta, ¿cómo se vio? ¿Cómo inició? Porque, bueno... Ajá, mira, justo. A mí no me gusta meterme en problemas que no son míos. Ya cuando yo veo que hay demasiada injusticia, ya es como, oigan, o sea, ya, o sea, párenle, ¿no? Pero yo siempre tuve consciente que es un programa y que la gente quiere cámara. O sea, si eso quieres tú, pues adelante, hazlo y la cámara. Yo no soy esa. O sea, yo traté de conseguir las cosas y mis acciones, ¿no? Cada vez que había algo así, una rima, un, ay, es que tú, ay, es que no vas a ganar y todo. Yo, la verdad, solo respiraba profundo y era, pues ya, que se termine esto. O sea, es cansado, la verdad, sí, fue bastante cansado. Este, Rasta, sí, o sea, sí recibió como mucho hate. No lo sé, o sea, hubo personalidades que no se llevaron más allá adentro y otras que como que sobrellevamos un poquito más las cosas, pues. Yo siempre traté, perdón, de mantenerme como al margen. Ya, si me involucraban, pues obviamente me iba a defender. Pero eso, o sea, yo siempre no estaba ni de un lado ni del otro. La verdad, siempre fui parcial en las cosas. Cuando tenía que levantar la voz, lo hacía. O cuando era referente a mí, era un, oye, no. O sea, eso ya, ¿no? Y me defendía, ¿no? O si me tocaban a la chiqui, ahí sí, con la chiqui, no. Pero no, tampoco. O sea, Gabriela nunca se metió en pleito. Porque tampoco, no somos eso. O sea, no somos eso, la verdad. Ok, Yesme. Bueno, bueno, ya para ir terminando esta plática que nos acabas de regalar. Pues antes que nada te queríamos felicitar y queríamos, pues, reconocerte este logro, ¿no? Que además eres la primera mujer campeona. Ha hecho historia en Survivor México. Yo te lo puedo decir desde la temporada pasada, está Bárbara Falconi, si no recuerdo bien. Ella decía que fueras, que una mujer por fin se coronara como campeona de Survivor México. Y bueno, aquí ya está, aquí está la campeona. Aquí los comentarios dicen que eres la reina. Y bueno, otra cosa te quería preguntar. Dicen que eres la Emma Watson de México. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿qué nos puedes decir ante esto? Y yo también lo dije acá en la redacción. Dije, oigan, creo que ese parece a Emma Watson, ¿no? Antes de la fusión. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Eh, no sé qué te puedo decir. Este, mira, yo me parezco mucho a mi mamá y me parezco mucho a mi papá. Entonces, sí me han dicho y sí a veces he visto como de, ay, o sea, como que sí podríamos parecernos, pero pues nada. O sea, no sabría qué decirte. Pero sí, muchas veces me dicen que me parezco mucho a Emma Watson. Pero a ver, me dicen, ¿te pareces a Hermione? ¿Por qué? Porque Emma Watson tiene el cabello de quelacio y Hermione tiene el cabello así. Y yo tengo el cabello que es muy ondulado y esponjado. Entonces, hay diferencia ahí. Este, pero la verdad es que es un placer que me comparen con Hermione o con Emma Watson porque, pues, son excelentes o personajes o persona, pues. Así que muchísimas gracias. Oye, aquí está Eli Varela y dice, campeona de tiburona. Dile que se una tantito a la plática porque no pudimos entrevistar a los que fueron saliendo después de la fusión porque, bueno, estaban allá y entonces la conexión no era como la adecuada. Entonces, Eli, si todavía estás aquí y te puedes unir, sería un placer tenerte aquí con la campeona de Survivor antes de que nos vayamos. Oye, Eli va a estar de que en su cama, así en pijamada, a ver si quiere. Esme, en esta historia que subieron justo cuando estaban en los tacos, muchos dijeron, no, es que sí es verdad, que no se caen bien, que no se quede, pero obviamente es una total mentira, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, a ver, yo siempre, casi siempre fue mi contrincante, pero yo sabía que podía haber como una amistad ahí con ella y que fue una excelente competidora. O sea, llegamos a fusión y fue otra cosa. O sea, la niña es preciosa. O sea, yo llegué, salí, vi los comentarios y era de que, ay, es que Eli trataba mal y así. Yo le hacía burla a ella, o sea, porque, bueno, mi forma de querer y amar a mis personas como soy del norte es como hacerle ahí medio bullying o decirle, oye, a enfadarles, pues. Pero no, nada, este, Eli es una preciosa, de verdad. Nos llevamos muy bien. O sea, nos llevamos muy bien. Oye, ya para finalizar ahora sí, porque, bueno, espero, creo que han sido semanas complicadas. Te hemos visto en TV Azteca, has estado haciendo promoción, has estado de aquí para allá. O sea, ¿cómo fue Chile? O sea, es un personaje que, o sea, cuando yo lo vi llegar a Survivor, dije, caray, o sea, ¿qué hace ahí? Claro, incluso, o sea, todo el mundo dijo así como de, ay, los de halcones pensaron que iba a ser un punto débil y jaguares pensamos que iba a ser un punto débil. Y no, nos cayó la boca a todos. O sea, demostró muchísimo coraje. O sea, Chile lo hizo excelente en las pruebas y de verdad fue un soporte muy grande para todo jaguares. Chile era el alma de la fiesta, nos dio muchas anécdotas, o sea, nos mantenía como con este calorcito en el corazón y para seguir estando con ánimo. La verdad es que mis respetos para esa persona, o sea, lo amo demasiado. Es pura calidad. Ok, Esme. Bueno, y ahora sí, para finalizar, dos preguntas. Si hay un Survivor México All Star, ¿vas a estar ahí? A ver, me da miedo decir que sí, porque sí quiero, pero no, sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Claro que estaré ahí, sí soy invitada, claro que digo que sí. ¿Por qué? Porque me encanta ponerme al tú por tú con los y las mejores. Entonces, es un vamos, vamos contra Lalo. Yo voy contra Lalo, yo lo traigo aquí así. Ok, ok. Y bueno, la segunda sería, si te llega la invitación, ya sea de la isla, de Masterchef, de Hexatlón México, ¿en cuál estarías? Le tiro más Hexatlón, la verdad, o sea, me gusta la isla, me gustaría Masterchef, pero también, o sea, siento que deportivamente me prepararía para hacer un Hexatlón. ¿Rojos o azules? Azules. Ok, ¿quién es entonces tu atleta favorito de los azules? Ah, Mati y Sol, son ahí mis faves. Ah, ok. Ok, bueno, Mati es roja, pero Sol. Perdón, perdón, claro, pero bueno, chance, o sea. Sí, es la más ganadora, ¿no? Pero Sol es azul, sí, tienes razón, Mati es roja. Entonces, con esta Sol Cortés, con One Million Dólar. Sí. Ok, bueno, Esme, pues, muchas gracias por el tiempo que nos acabas de brindar, la verdad, felicidades, no nos vamos a cansar desde acá, de parte del equipo. Felicitarte porque es un logro histórico lo que acabas de hacer, esa es una realidad. Y bueno, dejar en claro aquí que en gran parte es un reality show, no se enganchen, creo que los comentarios están de más. Y bueno, las reglas son las reglas y las reglas las pone quien tiene las fichas, ¿no? Quien es dueño del juego, así que le pese a quien le pese, Esme es la ganadora. Y bueno, habrá más oportunidades, Rasta es un buen competidor, lo vimos, y va a tener su segunda oportunidad. Creo que él también puede llegar a ganar incluso otra edición de Survivor México, pero bueno, la quinta es de Esmeralda Zamora y no hay vuelta atrás. Muchísimas gracias por esas palabras, de verdad. Ok, Esme, bueno, pues, este es tu canal abierto, cualquier primicia que nos tengas, ya sabes, estamos a tus órdenes y esperamos verte muy pronto de nuevo en Survivor Exatlon y, bueno, en Mr. Chef, a ver qué tal cocinas. Ay, sí, cocino muy bien, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias, Esme, un abrazo. Bye, bye. Hasta luego.